¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arrullar pochillos! Qué bien, salimos los dos siempre, ¿eh? Uno en cada auto ¿Qué estás haciendo, Peter? Dime que salió... ...una tía en su mortalidad No, salí conmigo Sí, salí conmigo ¡Padre gente arriba, mira! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo logré, mamá, llegué! ¡Llegué! ¡El cuchi que voy a apostar en CP! ¡Por Dios! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Me sacó la carrera, nos quedó porque... ¡Oh, loco! ¡Levantenme! ¡Qué cuchi le metí, está moro! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien metido! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¿Querén ha hecho que vas al tanque y vos comandás? Sí, claro. Yo pensé que iban a hacer eso, pero... Pero si siguió tirando antena ahí, man. ¿Qué hago vosotros? ¡Pero boludo! ¿No se los vio cuando llegaron? Pero tenemos una antena. Si yo le reglé a nada, maté a uno, pero si... Una banda era. Me... Me estás poniendo el culo en la cara. No, no! ¡Dios mío! Me caí, vos! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Pájate al commander! ¡Deja de tirar a la nada! ¡No, no! ¡Pájate al commander! ¡Pájate al commander! ¡Milpatro! ¡Milpatro! ¡Pájate al balancón grave! ¡Este muerto! ¡Un lado! ¡No, caí! ¡Cáí, caí! ¿Qué me mató, boludo? ¡E! ¿Me poteaban a la main de ellos? Me van a matar Cuando le voy a sacarle las sombras chota no veo nada ¡No! ¿Otra vez? ¿A todo este tipo de un tiro? ¿No sé dónde? ¿Volieron todos? No, no tengo poteado No, no es al pedo esto Pajira, la puta madre Me cago forzando a estar en la main, ni una poteada tengo Juanchi, salí y agarrate el tanque Revive, revive que estoy vivo todavía Juanchi, salí y cañero y agarrate el tanque No, que no caiga el tiro Te poteé todo Me quedé un quilombo Subió Tiene que ser Si justo había respawnado ni siquiera aparecerá la pantalla Estaba Tracias, sube derecho ¡Todo el�도, elatada! ¡Todo el长otes, patrulla! ¡Todo el arco! ¡Todo el arco! ¡Todo el arco! ¡Todo el arco! No hay una autista ¿De dónde? Ah, venga sí Necesa un auto ¿Dónde lo puedo meter? Le voy a ¡Todo el patrulla! El hasho quedo con bobo mío Nos mandate traerme , que te sacarle ¡Que te sacarle! ¡Que te sacarle! Si, te lo explotan Si, te lo explotan Vámonos, vámonos, vámonos Si, te lo explotan Autoname Ay, no me disparo Una c***** Me bajaron de nuevo Va a salir el tanque Va a salir el tanque ahí Jote ahora, pibe Vámonos Ah, vámonos Está bien, vámonos Vámonos Avisame si morís ahí, André Salió el tanque, che ¡Conchi! Vámonos Vamos Vamos, Neve Nooo, no ¡Ah, no! ¡Rotame! ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Rotame! ¡Rotame! No, no, no Nooo... Demasiás piedra, vos ¡Médico! ¡Andate para ahí, Miguel! ¡Te salgo! ¡Movete, Never! ¡Movete! ¡Sigue coteando estudio! ¡Médico! ¡Médico! ¡Sigue coteando estudio! ¡Médico! 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 ¡No! ¡Está recuperando Moral 11-4! ¡Oh, qué granada! ¡Tirale la granada! ¡Médico! ¡No, boludo! ¡Puedo llegar a ganar nada de eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No te puedo creer! ¡Junto saliste conmigo, boludo! ¡Vámoname en rampa, Tichu! ¡Vámoname en rampa, Tichu! ¡Vámoname en rampa, Tichu! ¡Extra, extra! ¡Para que me une! ¡Cuál es una barrera! Espera que se me atrea! No es verdad que tenés tiempo de subir y revivirme. Si subí, revivirme. Allá pasó un autito. No, la re puta. No, la dejó por acá y lo tiró cuando subió la escalera. Dale, adelante. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene tirando granada atrás del coel. Uno solo nos ha dado. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a tomarla, boludo. Y yo tomo la. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Arriba, arriba. No, 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 no. Arriba, arriba. No, en seguida. No, 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 no. Si toman ahora es un compañero en todo el comando. No, no. Ay. Dale, boludo. Quédate. Bien Mátalo Bien, la cancha está ¿El tanque dónde? Uh, el tanque se lo tiene A ti de acá conmigo A ti conmigo, conmigo salga, no a la bandera Vamos a la mierda Conmigo, dale a la bandera, a ti A tu, a tu, a tu, a tu A tu A tu, a tu, a tu Nacho, a tu, a tu No, 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 no Me está lleno, boludo Nacho, no hace una mierda No se puede jugar con Kowny tanque No, 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 no No, no, no No, no, boludo A parte no habla el chabón, boludo Me exporte, boludo Ah, esta se me robó esta No lo veo Debo poco de burco, no, no lo veo así Mirad Ya que justo el pono del campo No va a poder, boludo No va a poder, boludo ¿Cómo hacemos para pasar? cómo hacemos, man Te revio, Andres Vale Guarda, tengo un ataque Seguí un tránsito Raja, raja Qué asco de mentira que es moro Me pasan dos para obra Dos para obra Capiaba, ¿todemos una obra? Si, ¿me pudieran hecho? Pensaba una obra Si, ¿me pudieran? Conmigo A la bandera de una Está subiendo Ahí salgo Me meto una arte y no dura mucho nada Ya, ¿no se murió? Vamos a la bandera, vamos a estar sin bandera Estoy muerto No, perdón, estoy muerto No, 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 toda la bandera Espera, 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 no pasan todos No pasan todos No pasan todos, no pasan todos No pasan todos, no vengan todos, solo el ángel Solo el ángel Está el tanque abajo, ya tiene uno Ah, perdimos otra, pinis Ah, solo uno, espere Estoy muerto Va a estar el tanque, boludo Salgo, salgo Al final el ajuste No, no me mató a Pablo ahí Le puludo Muelan el culo Mira que van todas las banderas No, no he pasado De tener las tres banderas Tenemos... Nelly No puede ser que seamos tranquilos Hoy cuando blanqueamos estudio, tenían que ir rápido a tomarla Ah, no funcionaba La concha es madre